...muy fuerte, que viene de la lucha olímpica, en el cual obtuvo unos grandes resultados y ha dado el salto al MMA. Un luchador con el gran poder de cabo, al alcance muy, muy bien. Jesús Vasco, que ha dado la energía. Como bien decías, vamos a dar paso ahora mismo, a continuación, al peleador de la esquina roja, Jesús Vasco, representando a la comunidad de Andalucía, decir un poquito que de la escuela que viene, tiene bastante afinidad con Enrique Guasabi, como le podemos ver ahí, está ahí, que le va a hacer la esquina, y nada, dentro del ámbito de las MMA, qué decir, de Guasabi, de su escuela del sur, que no sepamos todos, es un gran reconocido a nivel nacional, por su destaque que tuvo como primer español en entrar en la UFC, y vamos a ver hoy a uno de sus muchos discípulos cómo se desempeña. Están haciendo las ultimaciones, el staff técnico va a comprobar las protecciones, le ponemos vaselina al luchador y vamos para arriba, motivada final. Vemos cómo entra con un gran clásico de la música española. Un saludo aquí a los comentaristas del luchador de la Quilazo, Javier Vías. Desde aquí deseamos mucha suerte a ambos participantes para que puedan brindarnos un gran espectáculo. Y el público aquí acompaña en esta edición de los Campeonatos de España. Así es, las últimas celebraciones del Mujeri. Podemos decir que en esta categoría, al igual que en la pelea anterior, nada, ser un peso elevado. Vamos a ver cosas muy impresionantes, mucho golpeo, mucha lucha, fortaleza física y vamos adelante. Y esto comienza. Vemos cómo va directo a la lucha, pero no olvidemos que Javier Vías es un luchador muy fuerte. Jesús Vasco está intentando poner ahí su lucha. Muy buena entrada, doble leg, buena defensa. Vemos cómo castiga, con esos golpes, esa rodilla, el estómago que entra potente. Tenemos frenetismo desde el primer momento. Ahora mismo se sitúa David por encima del Vasco. Y vamos a ver cómo sigue la lucha. Se acaba de levantar, no le convence su juego en el suelo. Vamos para arriba, dice. Vamos para arriba. Dice que se levante, se levanta y esto continúa. Vemos cómo entra fuerte, ese strike impotente por parte de Vías. Esa rodilla furta al estómago y lo pincha. Muy buena. Lo pincha. No, perdón, ha sido un golpe bajo. Ha sido un golpe bajo. Yo te puedo decir por experiencia, Yaman, que esos golpes, si entran nitidamente, son muy, muy dolorosos. Ahora mismo decir que el contrincante de la esquina roja dispone de cinco minutos adicionales al tiempo reglamentario de la pelea para poder reacondicionarse. Así es. Sí, la verdad que es un golpe que a quien lo veo, lo hemos sentido, duele mucho. Te saca al aire, va un poquito. Aunque a mí también me había parecido en un golpeo, un intercambio, que le había entrado una rodilla en la costilla. Sí, sí, ha efectuado varios golpes a la costilla y parece ser que en un momento de frenetismo ha ido a la parte baja y ha entrado. Pero bueno, ni mucho menos se espera que es un golpe intencional, es un golpe que se da sin querer. Y bueno, vemos cómo Jesús se recupera, se incorpora y ver si esto continúa. Ahora mismo Jesús se está recomponiendo, parece que está retomando el aliento. Vamos a ver si todo está en su sitio y podemos proseguir con esta final de 84 kilos. Está informando el árbitro muy acertadamente al luchador de la esquina azul de que el próximo golpe de estas características podría conllevar una pérdida de un punto. Y esto continúa. Y lo derriba, Jesús lo derriba, pero hace un scramble muy rápido. El Rías mantiene la presión contra la Berjar, pero le da la vuelta a Rías. Se ha levantado muy bien, sí, como tú viste. Vemos cómo le llama, cómo le incita la Berjar. Jesús tiene su pelea muy clara, no le quiere dejar entrar en ritmo de golpeo porque sabe que David es un peleador muy peligroso en la parte de arriba. Pero aún así no se arruga, seguimos para adelante. Se le ve un luchador muy decidido a Rías, muy calado. Le dice que se levante una vez más. Vemos cómo efectúa golpes. Está aprovechando este impas que su contrincante está en el suelo para poder retomar algo de aliento. Y el luchador de la esquina roja está haciendo lo propio, pero recibiendo el castigo de los golpeos. Desde esta situación, si tú te has encontrado aquí alguna vez, ¿qué te propondrías, estando tú en el suelo? Mantener la distancia con las piernas. Siendo una situación de Jesús, mantendría la distancia con las piernas y en cuanto pudiese levantaría el último río. Muy quemado. Vaya derecha recta acaba de marcar. David, ahora mismo. El Rías tiene un striking muy potente. Y efectúa ese suplex que, como hemos dicho, viene de la lucha olímpica y lo está demostrando. Es una marca que ya ha podido enseñarnos en la fase preliminar o de clasificatorios del apartado del Campeonato de España. Esa patada ha entrado muy nítidamente. Pero bueno, como decía, faltan 10 segunditos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y lo derriba, tremendo derribo de pies. Muy buena vuelta de cadera. Muy buena vuelta de cadera. Muy buen derribo. Muy buena pelea. La verdad que está bastante parejo. Sigue quejándose ahora mismo Jesús de la parte genital, del golpeo ilegal que ha recibido. Vamos a ver si esto no va más y puede salir a la segunda pelea. A la segunda saco de nuevo. Bien, bien, bien. La verdad que estamos viendo finales de primer nivel en este Campeonato. Están siendo, por lo decir, uno de los mejores, el mejor campeonato de España hasta la fecha. Tanto en nivel como en organización. Don Bobo está haciendo un gran trabajo ofreciendo este gran espectáculo al público y esta gran oportunidad de demostrar su trabajo y talento a los luchadores y atletas que hoy en día están disfrutando este Campeonato de España. Sí, como bien vienes, este espectáculo es para todos, para la gente que sube a la jaula y para la gente que lo ve a través de sus teles, de sus móviles. Son los que han venido aquí a acompañarnos cerquita del Bernabéu, en el Colegio San Agustín, en la calle Padre Damián, desde donde se están celebrando estos Campeonatos de España. Vamos a dar seguimiento a esta pelea, a este colegio de enfrentamiento desde el segundo asalto. Se entierra la jaula. Y esto continúa. Vamos con el segundo asalto. Distancia de lucha desde el principio. Muy buena proposición por parte de Jesús para poder intentar derribarnos. El golpeo de David está siendo muy, muy, muy agresivo. Le vemos un poco tocado a Jesús. Continúa con ese strike impotente, Herbías, pero lo derriba. Lo derriba, pero rápido hace un scrambling y se levanta. En una posición muy dominante. Pero, aún así. Vemos cómo cierra la anaconda, tiene la anaconda cerrada. Esto se puede terminar. Esto se puede acabar, señores. Se ha ido, se ha ido. Se ha dormido, se ha dormido. Como hemos visto ya en unas cuantas peleas, esto es una situación en la que se genera muchísima presión.